La presentación va a ser una introducción a las capacidades y funcionalidades que brinda el software E-Print, que es un software especialmente diseñado para el desarrollo y gestión integral de repositorios digitales en acceso abierto. Las primeras preguntas que nos hacemos, bueno, que es E-Print, básicamente como les comenté recién, es un software gratuito de código abierto que es para creación de repositorios digitales compatibles con el protocolo OAI, que es el protocolo de cosecha e intercambio de metadatos. El primer software diseñado para la creación de repositorios digitales en acceso abierto y ya cumplió 12 años desde su creación. El desarrollo está a cargo de la Escuela de Electrónica y Ciencias de la Computación de la Universidad de Southampton de Reino Unido y su primera versión data de noviembre de 2000. Una cuestión que es no menor, que ya desde su comienzo fue una herramienta compatible con el protocolo AI-PMH, que es el de intercambio que permite la interoperabilidad entre las plataformas. Y actualmente se encuentra vigente su versión 3.3.12. Acá vemos algunas direcciones URL que brindan material informativo, espacios software de descarga, la primera iniciativa, que vemos que es www.print.org, la específica del software, que tengo una captura posteriormente para ir mostrándoles qué información van a encontrar, la documentación, que se encuentra en una plataforma wiki, que es editable por cualquier persona, siempre y cuando previamente se registre. Después hay otro espacio con material de aprendizaje, mayormente en inglés, que hay material referido tanto a la parte de carga de documentos, edición, algunos ejemplos concretos. Y después es la dirección de abajo, que justo se deformó un poquito, que dice filesyprint.814. En ese sitio pueden encontrar otros materiales que he desarrollado para un curso que dicté a comercios de este año. Ahí van a encontrar material en PDF, que son presentaciones más desarrolladas que las que voy a brindar hoy. Después tienen la dirección del foro, que es una lista de discusión abierta a la comunidad internacional, donde se canalizan todas las dudas, inquietudes, problemas y soluciones a las mismas. Y por último tenemos un demo en línea, es la instalación de DEPRINT completamente funcional, para que cualquier persona, previa registración, pueda utilizar la herramienta, testearla, probar avances, algunas herramientas complementarias antes de instalarlo, o si uno quiere hacer alguna prueba antes de introducirla a la asistida institucional. Bueno, este es el sitio que les comenté del software. Fíjense, en el extremo derecho está la última versión vigente, unas guías de instalaciones para las tres versiones que se encuentran disponibles, y DEPRINT es una aplicación diseñada para la plataforma Linux. No obstante, tiene versiones que han sido instaladas con éxito en la plataforma Windows, en la plataforma Solaris y en la plataforma Mac también, que es la del software OS. Después vemos acá las direcciones de la lista de discusión, el material de aprendizaje que les comenté, la documentación que les remite a la wiki, y un servicio de DEPRINT, porque DEPRINT, la Universidad de Southampton, tiene un servicio arancelado que brinda asistencia técnica. En la barra superior vemos accesos rápidos al TREEPRINT, los remite a la página del demo en línea, nuevamente la documentación, el espacio de descarga que los remite a la última versión actualizada del software. Actualmente el software se encuentra dentro del repositorio de software que es GitHub, donde pueden ahí ver todo el desarrollo y todas las modificaciones, los bugs que se encuentran, las soluciones a la misma, y el código que cualquiera uno puede descargar y utilizar. Después vemos otro espacio que son los add-ons o los plugins, que son herramientas como... ...un espacio para el seguimiento y soluciones, que es el detalle de los bugs y si se han solucionado o implementado mejor en la versión, y otro espacio para usuarios registrados. Eso es, a grandes rasgos, qué información va a encontrar. Bueno, ePrint es una aplicación que se distribuye con licencia GNU Linux, es de código abierto como comenté, y se sostiene en ambiente también de software libre. Básicamente está apoyado con tecnologías del servidor Apache, un gestor de base de datos relacional, que es MySQL, y un lenguaje de programación que es Perl. Básicamente esta arquitectura es la que conocemos como LAM, que la L corresponde a Linux, la Apache, M a MySQL, y la P generalmente es el lenguaje de programación que puede ser PHP, Python o Perl. En este caso utiliza Perl. Es el lenguaje de programación que ha sido utilizado. Y más abajo donde vemos otras, vemos otras tecnologías que ayudan a potenciar los servicios anteriores. Ejecución de tareas. Bueno, ejecución de tareas. YPrint es una aplicación cliente-servidor, la pueden utilizar directamente desde cualquier navegador web, y pueden hacer las 10 funcionalidades que brinda el sistema. No obstante, hay otra serie de funcionalidades que deben ser ejecutadas desde la consola, la línea de comando del servidor web. Estos comandos son de uso un poco menos frecuente, y generalmente se utilizan de modo de rutina, o para hacer algunas acciones que pueden afectar el funcionamiento general de la instalación. Pero cualquier persona, administrador o usuario, tiene el 90% de las opciones disponibles a través de la interfaz gráfica. Estas son las características que resaltan los desarrolladores en su sitio web, que la dividen en aspectos para el administrador del repositorio, que señalan como aspecto positivo las pocas barreras que presentan para el ingreso y gestión de metadatos de calidad, para el depositante un ahorro en los tiempos de carga, permite la importación de datos, que eso lo vamos a ver con mayor distancia, tiene un sistema de autocompletado para acelerar los tiempos de carga del material. Después, la aplicación está optimizada para que Google Scholar pueda recolectar e indizar correctamente los metadatos de todos los registros que se cargan. Tiene opciones para importar y exportar desde gestores bibliográficos de referencia. Tiene aplicaciones para interactuar con los servicios de la web 2.0, que vamos a utilizar los canales de S, o accionar directamente con sistemas como Twitter o Facebook. tiene un esquema de control de calidad del código, tiene una arquitectura de plugin que permite flexibilidad y potenciar notablemente las funcionalidades. La parte de servicios de webmaster que tiene que ver con la integración de los reportes, vinculación con currículos del autor, etc. Y después acá tenemos otra de las características fundamentales que son de destacar de esta herramienta. Como les comenté, es una herramienta muy flexible que da gran libertad, tanto a la persona en su instancia inicial, como al desarrollador. Nuevamente, esto siempre lo señalo, que es un sistema de plugins que potencian notablemente todas las funcionalidades del sistema. Más allá del sistema básico, tiene muchas herramientas para trabajar con otros tipos de metadatos, incorporar nuevas funcionalidades vinculadas con... Por ejemplo, recientemente salió una aplicación para trabajar con repositorios de datos, es decir, convive datos y publicaciones en un único repositorio. Permite manipular gran variedad de objetos digitales, nos referimos a objetos textuales, archivos PDF de Microsoft Word, de multimedia, videos, audio, imágenes, etc., entre otros. Otra diferencia, que por ejemplo ustedes deben conocer, el software display generalmente menciona el nombre de comunidades. Y Print trabaja con otro concepto, trabaja con... con... disculpen... con lo que se denominan colecciones virtuales, es decir, permite a la administración del sistema crear colecciones a partir de cualquier metadato que uno ingresa en un registro bibliográfico. Es decir, yo puedo crear una colección a partir de un creador, un año, un tema, e incluso ir agregando, desagregando, y mezclando todos los campos que uno crea necesarios. Lo cual da una gran flexibilidad y genera una gran cantidad de puntos de acceso para poder navegar y transitar e ir descubriendo el conocimiento que se encuentra almacenado en el repositorio. Tiene un sistema de alerta automático de los ingresos y dispone... esto también es una característica notable, una API para programadores, nuevamente, extender y maximizar el funcionamiento del sistema. Otras características a destacar es que esta herramienta, desde su comienzo, fue creada para asistir el autoarchivo. Desde el momento inicial que se programó, se pensó en asistir al investigador a que pueda gestionar la ingesta de metadatos de manera secuencial, paso a paso, y con la menor cantidad de inconvenientes posibles para la introducción total de los metadatos y después la publicación en el espacio web. Después, una instalación de print de la plataforma permite tener múltiples repositorios funcionando de manera independiente. Es decir, nosotros instalamos un software y podemos tener X cantidad de repositorios conviviendo. Por ejemplo, uno dedicado a publicaciones, otro a tesis, otro a otro tipo de materiales de cátedra. Si uno no quiere combinar en un único repositorio todo el material documental. Otra opción interesante, que esta es transparente para el usuario, que tiene que ver con el registro de los accesos. Es decir, los accesos a los registros bibliográficos y los textos completos, que se almacenan en una tabla específica a la base de datos, que estos accesos permanecen de forma pasiva. Y lo que a futuro nos permite conservar son las estadísticas de uso. Es decir, si nosotros no tenemos un software de estadísticas de uso, no importa porque el print va almacenando toda la información. Se va a mantener pasiva en la base de datos del sistema, pero posteriormente podemos, de manera retrospectiva, recuperar toda esa información. Después trabaja con estructuras jerárquicas, lo que tiene que ver con clasificaciones temáticas y clasificaciones o organizaciones estructurales de las instituciones. Es decir, de origen jerárquico también. Por defecto trae como esquema de clasificación de la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos. Está en inglés, pero se pueden hacer, como veremos más adelante, las atracciones al idioma español. Y otra característica también importante es que permite la modificación de los registros en lote. Es decir, si nosotros queremos hacer una agregación de un metadato o corregir múltiples registros en simultáneo, con un proceso único podemos modificar y alterar todos esos contenidos. ¿Me van siguiendo bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno. Acá vemos los roles de usuarios. El sistema PRI tiene un esquema de usuarios que es el que ven en pantalla. Está dividido por cuatro roles, que son los definidos por defecto en el sistema. Tenemos el administrador, es el que gestiona integralmente el sistema. El rol del editor, que es el que permite la revisión y depósito de los ítems. Un usuario depositante, que viene a ser el usuario que incorpora los metadatos y las publicaciones. Y un usuario mínimo, que este generalmente no se utiliza, que es un usuario que se le permite navegar, guardar las búsquedas y realizar algunos otros tipos de recorridos. Por supuesto, en ser un esquema jerárquico, como vemos, cada rol incorpora además los privilegios del nivel inferior. Entonces vemos que el administrador tiene sus permisos propios e incorpora los permisos o privilegios de todos los demás usuarios. Y PRI no obstante, permite crear usuarios a medida. Es decir, si uno ve que algunos de estos usuarios el rol de usuario no se ajustan a las necesidades, lo cual generalmente es muy raro, porque son usuarios muy tradicionales, puede crear un usuario con los permisos que considere necesarios. Entonces tenemos el usuario principal, que es el administrador, es ese crear durante el proceso de instalación del sistema. El resto de los usuarios puede ser otro nuevo administrador, o el editor, o nuevos usuarios depositantes, se crean desde el mismo sistema. Puede ser desde la interfaz gráfica, a través de la opción de crear cuenta, que ahora se las voy a señalar en la filmina siguiente, o el mismo administrador tiene la opción de crearlo directamente a través del panel del control del sistema. Ahora vamos a ir viendo más claro a medida que avancemos en las capturas de pantalla. Esta es la página por defecto una vez que nosotros instalamos el sistema. Esta es la página básica que van a encontrar. Vemos en la parte de realidad donde dice print, este es el banner superior, después tenemos un pie de página, y un espacio de contenido donde se centralizan los accesos. Este es de la versión 3.3.10. Pero de todas maneras, aunque ahora se encuentre en la 3.3.12, en este aspecto de interfaz gráfica no se observa ninguna variación. Ahora les comento un poco cómo es la estructura. Y print se maneja con páginas. Cada página está conformada por una plantilla que vemos que la forma el encabezado que está construido por el logo que uno lo puede modificar, la barra de navegación donde vemos los accesos al home, al about y el browse, donde vemos la opción de login o create accounts, esa tenemos una barra de tareas o acciones. La parte interna que vemos acá que dice página de contenido es el contenido propiamente dicho de la página que se está visualizando. y el pie de página conforma parte de esta plantilla. Esta plantilla va a ser repetida en cada una de las páginas que se presenta exceptuando la parte central. Y acá vemos Imprint tiene dos tipos de páginas según la forma que se generan. Tiene páginas estáticas como la que vimos anteriormente que es de home o páginas dinámicas que se generan por procesos en tiempo real que puede ser la visualización de un espacio de navegación por ejemplo si nosotros incorporamos registro se va a ir actualizando lo que es la navegación por año la que es navegación por autora a medida que vamos incorporando esas páginas se van actualizando automáticamente y muestran los resultados actualizados cuando uno acciona y se la solicita al sistema. Lo mismo pasa con los resultados de búsqueda. El sistema tiene que ir generando automáticamente esos resultados. En cambio las páginas estáticas que es como la de inicio la de acerca que la de las políticas del repositorio esas son estáticas y se almacenan en archivos XMN que están dentro de la estructura del sistema mientras que el contenido dinámico es generado por los scripts en lenguaje de programación par. Acá vemos la página bot o acerca de esta es una página estática píquense navegamos tiene una información básica toda esta información que ven en pantalla incluso la interfaz el encabezado es completamente modificable ustedes se van a encontrar con repositorios montados en la plataforma IPIN que van a ser completamente distintas a lo que estamos visualizando a la estructura que presenta por defecto el sistema al ser tan flexible permite modificarlo en un 100% lo que el usuario visualiza en pantalla obviamente hacerlo más atractivo y amigable incorporar navegamientos interactivos y otras opciones que uno considere conveniente para revalorizar la imagen del sistema acá vemos la opción de browse estos son los espacios de navegación que trae por defecto creados el sistema que permite la navegación por año por categoría temática por la división que es la división a nivel estructural de la organización de la institución por autor nuevamente si uno cree conveniente puede ir incrementando este espacio de navegación con todos los puntos de acceso que uno crea conveniente acá vemos como les comenté el espacio de login que es para iniciar la sesión y el que mencioné también anteriormente que era la opción de crear cuentas que esta es para incorporar nuevos usuarios que quieran utilizar el sistema usuarios depositantes revisores pueden darse de alta a través del sistema y la va a recibir un administrador que va a validar ese pedido y conferir o retener algún privilegio y después posteriormente la aceptación o rechazo de esa solicitud de alta acá vemos también las opciones de la web 2.0 con los canales indicación de contenidos estos canales de contenido los que les van a presentar son las actualizaciones de los contenidos por ejemplo pueden utilizarlo para mostrar a través de un canal las últimas incorporaciones las últimas incorporaciones de X cantidad de días actualizaciones en una búsqueda predefinida entre otras en pantalla van a ver dos opciones de búsqueda que aparece la que aparece arriba a la derecha es la búsqueda rápida es una kicksearch vendría a ser permite buscar por los metadatos básicos autor título y el texto completo de los documentos que han sido incorporados esa es una característica del sistema el print indiza dos textos completos es decir si uno introduce un archivo pdf internamente una aplicación va a permitir indizar la totalidad del texto en forma automática y después tiene otras opciones que uno puede ver en pantalla que es la opción de búsqueda avanzada o simple que es la que vamos a ver seguidamente acá en pantalla vemos accionando a la página anterior nos muestra una búsqueda avanzada que es demasiado avanzada porque tiene muchos campos esta búsqueda nuevamente este criterio del administrador la puede refinar a contar los campos si fuera conveniente o necesario fíjense que es sobreabundante yo no puse la totalidad de los campos porque ocupa dos o tres páginas fíjense el nivel de desagregación y especificidad de la búsqueda lo cual es demasiado sobreabundante y después tiene la búsqueda simple que es la búsqueda tradicional que aparece a través de un casillero simple que es muy parecida a la de búsqueda rápida esta nuevamente un internamente el administrador puede definir que metadatos buscar si busca por la totalidad de los metadatos que conforman un registro bibliográfico o solamente por ejemplo quiero que a través de la búsqueda simple solo me busque por el campo autor por el campo título por el campo título de publicación por el campo de título de conferencia y nada más eso se puede hacer perfectamente incluso crear búsquedas personalizadas es decir creo otro sistema de búsqueda con otras características esto como es muy flexible la herramienta deja libertad del administrador o un programador que pueda dar rienda suelta a su creatividad acá vemos el espacio de inicio de sesión de la aplicación vemos que tiene un espacio para comentar inicio este espacio se utiliza generalmente o por el administrador por un usuario depositante el visitante no tiene que hacer ninguna registración alguna hace uso directamente del sistema en este caso es para iniciar una sesión con algunos de los roles que tienen privilegio a nivel de manejo de metadatos y gestión del sistema en este caso inicio una sesión como administrador fíjense con respecto a la diapositiva anterior fíjense que por defecto la barra de tareas y herramientas aparece un acceso a lo que es inicio de sesión y otra la de crear cuenta al iniciar la sesión como administración fíjense como aparecen nuevos puntos de acceso lo que es gestión de depósitos gestión de registros lo que es el perfil es decir el perfil del usuario que está activo búsquedas guardadas cualquiera cualquiera de los usuarios registrados puede almacenar los resultados de sus búsquedas un área de revisión como el administrador agrega además las funciones que tiene el revisor por eso mismo tiene su capacidad de rever toda la ingesta de material la propia del administrador que después la vamos a ver que es con atrás del panel de control una opción de editar de frases y una opción para salir de la sesión que es logout por defecto el sistema siempre que inicie en una sesión como usuario ya sea depositante revisor administrador siempre la va a comenzar en el área de gestión de depósito porque la herramienta por supuesto fue desarrollada y pensada para incorporar material entonces para ahorrar tiempo y limitar las barreras directamente aparece en el área de depósitos y acá vemos dos botones uno que es el de incorporar nuevo ítem y otro que es de importar que son las dos formas de incorporar material a cualquier repositorio y print ahora accedí al área de administración del sistema sigo como administrador al ingresar al área de administración del sistema nos va a mostrar el panel de control que es lo que ven en pantalla este panel de control está conformado por tres etiquetas la etiqueta que tiene que ver con las herramientas editoriales lo que permite es al administrador buscar algún documento en particular si es que tiene que hacer alguna revisión mejora o rever la consistencia de los datos del sistema otra opción de búsqueda para detectar errores que se hayan incurrido dentro del sistema el botón de abajo es para buscar algún usuario en particular si quiero buscar algún usuario depositante buscar a los revisores si quiero hacer alguna modificación eliminarlos o limitar sus privilegios y otra opción para ver el historial de todas las modificaciones que se fueron haciendo a los registros después vemos la segunda pestaña que son las herramientas del sistema la primera de ellas van a ver que es lo que tiene que ver con el estado del sistema del servidor web donde está funcionando ePrint si uno acciona este botón lo que le va a presentar son las características del software que está instalado que sistema operativo está funcionando que espacio de disco se tiene cuantos usuarios se han registrado que rol tiene conferido cada uno de ellos después como los comenté acá ven la opción de crear usuarios que está disponible a través del panel del administrador una opción para forzar o detener la indicación de los textos completos otra opción para detener por defecto del sistema siempre se inicia con el indexador de los textos completos activos pero si uno por alguna cuestión quiere detener el proceso a través del panel de administración pulsando este botón lo puede hacer otro espacio que es para generar los abstracts y print denomina astras a la presentación de registro bibliográfico que el registro bibliográfico va a estar conformado por la referencia bibliográfica la información referida al documento la descripción del documento propiamente dicho lo que es el tamaño en byte del archivo si tiene alguna licencia de uso qué versión es si es la versión final si es una versión publicada etc y abajo tiene otros datos que tienen que ver con la fecha actualización de registro quién fue el usuario depositante etc entonces información y print la denominan como abstract que es en realidad registro de visualización que ve el usuario o el visitante cuando hace una búsqueda y accede a un registro en particular regenerar las vistas las vistas llama a los puntos de navegación que se acceden a través del menú browse de navegación cada una de ellas dentro del sistema las denomina vistas generalmente estas dos actualizaciones se hacen en forma automática es decir uno ingresa nuevos registros al sistema y automáticamente lo hace pero si nosotros hacemos algún cambio dentro de la codificación de los archivos por ahí requiere que nosotros tengamos que regenerar para visualizar la actualización de la pantalla después un botón que esto apareció recientemente la versión 3.3 de D-Print que es una gran novedad que permite la instalación de los plugins a través de un acceso único es decir nosotros damos un clic a la aplicación una vez que la seleccionamos y se instala en forma transparente antes el sistema era un poquito más complicado porque requería que el usuario realice modificaciones a nivel de software de instalación lo cual podría generar algunos errores o fallos en la instalación ahora esta lo va facilitando y lo va haciendo cada vez más admirable y accesible después tiene una opción para verificar el mail es decir manda un mail al administrador a ver si es válida o inválida su cuenta después otra opción para ver el esquema metadatos de la base de datos que uno está utilizando y la estructura de la base dentro del gestor de la base de datos relacional que es MySQL ver todas las tablas que la conforman un repositor de IPRINT está formado por una treintena de tablas en el gestor de la base de datos después la otra pestaña que conforma el panel de control tiene que ver con las herramientas de configuración una opción que tiene IPRINT es que si uno suscribe a un servicio de almacenamiento dentro de la nube le permite generar una imagen de preservación se puede hacer ya está implementada lo único que uno requiere es que tenga que suscribir ese servicio entonces uno puede tener almacenado los registros o hacer una copia de respaldo en la nube a través de algún servicio que provea algún proveedor del mercado comercial después tenemos una opción que es actualizar la base de datos esto generalmente esta opción no se suele utilizar salvo que haya alguna falla o anomalía dentro de la estructura de la base otra opción para recargar la aplicación es decir uno puede reiniciar IPRINT sin tener que reiniciar el servidor web es decir es un paso intermedio para algunas modificaciones es suficiente con accionar este botón y para otras que son generalmente cuando se dan actualizaciones a nivel del software ahí sí necesariamente hay que reiniciar el servidor web esta opción es para ver la estructura de configuración de repositorio activo que después se las voy a mostrar en otra imagen para que vean un poquito más toda la información que les va a presentar tiene un editor de frases este editor de frases que también les voy a presentar una captura como ven es mucha información muchas funcionalidades por eso como tenemos poco tiempo voy a ir rápido y por eso se capta mucho pero es una herramienta muy rica que tiene muchas herramientas para utilizar e implementar este editor de frases lo que nos permite es editar que tiene que ver con modificación de los textos por ejemplo acá o la traducción de los mismos IPRIN de origen viene en idioma inglés no trae incorporada una traducción al español dentro de la comunidad de IPRIN se han desarrollado algunas traducciones no oficiales no oficiales al español de todos modos cualquier persona que instale la aplicación tiene esta herramienta el editor de frases que se denomina para hacer alguna modificación o alterar completamente las estructuras de contenido traducir modificar o lo que quiera realizar con respecto a los textos o mensajes que le presenta el sistema y después tiene opción para editar las estructuras de la clasificación temática o la estructura de la organización lo que tiene que ver con la asignación de las divisiones si uno trabaja a nivel de universidad estos documentos corresponden a una facultad o un departamento determinado bueno una vez que se crea la estructura geográfica uno posteriormente la puede modificar a través de la interfaz gráfica y después tiene otra opción que es para la incorporación modificación o eliminación de metadatos IPRIN trabaja con una estructura de metadatos propia muy rica esa estructura de metadatos tiene salidas en múltiples estructuras esquemas definidos los más conocidos son Dublin Core o metadatos también tiene esquemas de preservación que tiene Chisot o los METS también eso ya vienen por defecto o sea que es completamente compatible con cualquier sistema de intercambio e interoperabilidad acá tenemos una vista de la opción de ver configuración se las muestro más adelante volvemos acá si yo acciono el botón ver configuración lo que nos presenta es lo que se encuentra acá captado en pantalla lo ven de aquí abajo accionamos configuración y vemos esta es la estructura de repositorio activo fíjense acá arriba que está ben imprint 3 barra archives que es el espacio que destina imprint dentro de la instalación y la creación de imprint en este caso repositorio internamente se llama picto y cfg es el directorio donde se almacena la estructura de contenidos y todos los archivos que permiten funcionar la herramienta la mayoría de esos son visibles y editables a través de la interfaz gráfica otros requieren de algún trabajo pero ya desde la consola pero son los que menos requieren su tratamiento acá vemos por ejemplo los archivos de idiomas fíjense que la estructura está desagregada ven acá un directorio que se llama autocompletar y print por defecto tiene un sistema de autocompletar si uno quiere enriquecerlos puede generar archivos que forman como archivos de autoridad para aquellos metadatos que sean de autocompletado este otro directorio que está acá que es fg.d tiene que ver con los archivos de configuración propiamente del directorio activo tiene otros archivos que tienen que ver con las citaciones pero las citaciones lo que nosotros denominaríamos serían las referencias bibliográficas como se presentan en pantalla y como está estructurada esa referencia para el usuario después vemos la estructura de idioma y print esta es la que presenta por defecto que es el idioma inglés no obstante nosotros podemos crearla para el idioma español y cada estructura idiomática está conformada por un subdirectorio que tiene que ver con las frases de donde obtiene los textos a presentar otro directorio que son para las páginas estáticas y otro que son para las plantillas después abajo tenemos otros campos y otras estructuras de directorio también fíjense aquí ingresé al subdirectorio de configuración y fíjense la cantidad de archivos que aparecen cada uno de estos archivos es un archivo de configuración y cada uno de ellos convive lenguaje demarcado xml junto con datos brutos y sintaxis par fíjense que cada repositorio está conformado por un gran número de estos archivos que son los que le dan vida y funcionalidad al mismo en este caso yo fui descendiendo dentro del directorio y les quiero presentar acá fíjense loaip.pl es el archivo de configuración del protocolo oaipmh que es el que permite la interoperabilidad entre representarios digitales como proveedor de datos en este caso fíjense seguidamente si yo nuevamente regreso si yo acciono un clic sobre el archivo oaipmh .pl que es el archivo par del oaipmh y prim nos permite realizar una edición en línea de ese archivo y modificarlo es decir desde la misma interfaz gráfica del sistema yo puedo acceder a estos archivos que son de programación y puedo modificarlos desde la misma consola sin tener que trabajar desde el servidor web directamente de cualquier terminal remota que tenga acceso al administrador puede manipular y altirar el contenido de estos archivos y abajo tenemos los que son los archivos de workflow que son los flujos de trabajo que hay uno que es para eprint que es para la ingesta de cada uno de los sistemas documentales y otro que es el diagrama de flujo para la registración de usuarios nuevamente les digo que todos estos esquemas de flujo son completamente alterables a los que presentan por defecto el sistema si uno cree más conveniente alterar el circuito de registro modificar los campos a rellenar están completamente permitidos hacer modificaciones acá vemos para les presento la herramienta que es el editor de frases que les comenté fíjense el editor de frases acá ven la aclaración que una frase para el sistema es cualquier cadena de texto o código que uno ve en pantalla entonces nosotros a través del editor podemos modificar cualquiera de ellos podemos traducirla o directamente modificar por ejemplo en vez de astra ponemos resumen en vez de detalle ponemos detalles y así sucesivamente fíjense que aquí el costado en la columna source indica el origen de esta frase si nosotros estaríamos en español para poder trabajar en español tenemos que copiar la estructura idiomática del idioma inglés y después modificarla entonces acá por ejemplo teníamos S que es el código IC correspondiente al idioma español y nosotros podríamos tranquilamente reemplazar o alterar el texto esta es la opción de los plugins que les comenté anteriormente que esta es la nueva incorporación de la versión 3.3 en este caso en los repositorios que está funcionando tiene instalado un plugin que es un plugin para generar la nube de palabras a través de este aplicativo fíjense que la herramienta tiene está conformada este panel por tres pestañas uno para los plugins instalados que en este caso yo instalé de prueba este plugin plugin que en realidad es un juguete más que nada no agrega mucha funcionalidad repositorio le permite generar a partir de una lista de resultados una nube de palabras que después uno lo puede trasladar y construir después vemos la pestaña available que tiene que ver con los plugins disponibles y otra que es para desarrolladores es decir puede trabajar directamente la interfaz gráfica para subir o modificar algún plugin que haya creado el mismo fíjense ahora acá le hice una captura de los plugins disponibles la lista es mucho más larga de las que yo le presento en pantalla de todas maneras el ePrimBazaar que es como se llama tiene un propio sitio web donde uno puede ver la totalidad de los plugins disponibles fíjense acá tiene un plugin para trabajar directamente con los documentos de Google Doc ahora ya fue actualizado Google Drive con lo cual instalando este plugin y usuarios registrados puede encargar directamente desde Google Drive sus documentos al repositorio es decir se extraen automáticamente ciertos metadatos y se incorporan tiene un plugin que se desarrolló sobre todo con fines de investigación que es para la cosecha y recolección de mensajes de Twitter y tiene otro fíjense esta herramienta es para trabajar la de Amazon Storage es una aplicación para poder trabajar con este servicio comercial para darle respaldo dentro de la nube al IP y así sucesivamente van a haber una variedad impresionante de plugins y aquellos para que son rezadores desarrolladores pueden desarrollar nuevas herramientas e ir agrandando a la familia otra opción que se les presenta al administrador es poder editar las frases en vez de utilizar el editor de frases que se encuentra en el panel de control como vimos anteriormente aquellas páginas sobre todo las páginas estáticas como esta que es la página de inicio la homepage del repositorio activo permite editarlas en línea es decir si yo acciono este hiperenlace que dice editar frases yo puedo editar las frases activas que corresponden a la página que ya estoy viendo entonces sé que yo estoy trabajando sobre los textos que visualicen pantalla a través del editor de frases del panel de control nosotros podemos editar la totalidad de los mensajes que son cientos de líneas lo cual hace más engorroso en complicado si uno pierde el hilo del punto donde se encuentra se va comprendiendo bien me van siguiendo perfecto bueno gracias bueno otra opción que permite ePrint es de editar las páginas como yo les comenté ePrint permite modificar las páginas de contenido recuerden que la parte superior el encabezado y el pie de página corresponde a una plantilla que esa tiene que ser modificada o bien desde la opción de configuración que vimos anteriormente desde esa estructura de subdirectorios hay que buscar el archivo de la plantilla y editarlo y lo que es el contenido propiamente dicho que la parte central puede ser editado de las páginas estáticas por ejemplo de la home la de hacer cadena navegación o todas las otras que nosotros querramos crear la podemos editar directamente desde pantalla fíjense si nosotros accionamos el botón editar página nos pasa esta nueva pantalla que es el editor este es el editor que tiene integrado el sistema fíjense acá el sistema nos está avisando qué página es la que vamos a trabajar nos está diciendo que estamos dentro de la estructura del idioma dentro de la estructura del idioma estamos en el idioma inglés estamos en las páginas estáticas del idioma inglés y vamos a trabajar con la página index.xp que son las páginas estáticas que tiene Ibrin y tiene dos formas de edición o bien nosotros la podemos hacer offline como se ve acá en pantalla el sistema nos permite descargar el archivo de manera encapsulada de xml y trabajarla en nuestra computadora con cualquier editor de páginas web si uno es avisado puede usar directamente un editor o blog de notas y la otra opción que integra el sistema que la que vemos en la siguiente filmina es utilizar el editor en línea en este caso en la página anterior voy a volver para que lo vean acá se encuentra minimizado y en el paso anterior yo maximicé descontraje para que veamos y acá fíjense la página home está convive fíjense si ven acá xml que es el lenguaje marcado xml y tiene algunas líneas propias del código script de funcionamiento fíjense acá que se ve phrase arcane name arcane name es la variable que le corresponde al nombre de repositorio y otros parámetros donde uno va a invocar a los archivos o las rutinas de funcionamiento algunos archivos se ven complejos y ciertamente son complejos porque son complicados en su lectura porque combinan la estructura xml que tiene ciertos rasgos del lenguaje html que es el lenguaje marcado de hipertexto y los códigos propios y las variables propias del sistema por eso hay que tener cuidado porque uno puede hacer alguna alteración que en definitiva modifique o produzca algún fallo en la visualización de todas maneras el sistema tiene un pequeño servicio de alerta que si detecta alguna anomalía en el código si ve que el código no lo puede validar le da un aviso al usuario para que mantenga la versión anterior lo que es generalmente conveniente es trabajar en otro dispositivo es decir no trabajar en línea siempre y cuando si sabemos realmente lo que está haciendo o es un cambio mínimo no habría ningún problema hacerlo directamente en línea lo que conviene generalmente es trabajar offline hacer modificaciones o cambiar completamente la estructura de los contenidos visualizarlo también offline y una vez que vemos que funciona introducirlo dentro del sistema por ejemplo copiando y pegando yo lo que puedo hacer es copiar todo el lenguaje marcado que veo en pantalla lo copio en un edicto de texto modifico hago alteraciones necesarias lo copio lo pego y lo guardo y lo mismo con las imágenes las otras las imágenes que están asociadas a la página que uno está editando se pueden cargar desde la misma interfaz gráfica ahora entramos a la gestión de depósito discúlpenme pero voy muy rápido porque no tenemos demasiado tiempo como para analizar un poco más en detalle estas cuestiones de todas maneras en la documentación del wiki o en las presentaciones que hice anteriormente está un poco más explicado este tipo de funcionalidades pero para que tengan una idea general qué es lo que le brinda la herramienta qué características tiene y qué pueden hacer a través de la interfaz gráfica sobre todo como administrador de repositorios si uno no tiene acceso al servidor web es muy útil que la herramienta le permita realizar el hueso de las tareas a través de la interfaz gráfica y print brinda ese tipo de funcionalidades ahora entramos en la gestión de depósito y print trabaja con un un ciclo un flujo de trabajo que está definido en etapas la primera etapa consiste en definir el tipo del ítem que se va a incorporar después hay una etapa que tiene que ver con la carga del documento otra etapa que es con la descripción bibliográfica otra etapa que tiene que ver con la asignación de la categoría temática y finalmente la que tiene que ver con la del depósito como ven en la observación de abajo nuevamente está el flujo de trabajo dividido por defecto pero el print permite que uno altere si uno cree conveniente que para su institución o su esquema de trabajo es conveniente que la carga esté en primer término o al final del flujo de trabajo se puede modificar internamente perfectamente como el imprim fue pensado para el acceso abierto explíquense que la carga está en segunda instancia es decir primero se identifica el tipo de documento y como estaba pensada directamente a fomentar el acceso abierto antepone directamente la opción de carga no obstante uno si no modifica la secuencia del flujo de trabajo no obstante el proceso no necesariamente tiene que ser una etapa después de la otra yo puedo definir la primera que es la obligatoria que es el tipo de documento puedo saltar directamente a detalles puedo asignar categoría temática y después en última instancia el flujo es todo muy flexible y adaptable a las necesidades en este caso les voy a mostrar un ejemplo de carga de un ítem un ítem documental en este caso el usuario fíjense acá yo entré ahora con rol de un usuario depositante fíjense que ya la barra de tareas se ve reducida en las cantidades de acciones o tareas permitidas para el rol con el cual inicié la sesión fíjense que un usuario depositante aquel únicamente que estaba invitado para ingresar material únicamente puede acceder al área de depósito que es esta que siempre vemos en pantalla que es la que aparece por defecto cuando se inicia una sesión para cualquier rol de usuario la del perfil para si se quiere modificar el perfil quiere modificar su cuenta de correo electrónico interna u otras opciones lo puede hacer la de guardar búsqueda y la de cerrar la sesión esas son todas las tareas asignadas por defecto a un usuario depositante y vemos en este caso tiene un historial previo que fue documentos que incorporaba en otra ocasión nosotros en este caso vamos a desantear esta etapa y vamos como si cargaríamos por primera vez en este caso vamos a crear un nuevo ítem accionamos el botón vamos a cargar un nuevo ítem y nos aparece en pantalla la primera etapa del flujo de carga que es la que vemos aquí en pantalla que es identificar el tipo de documento que tipo de ítem documental vamos a sacar un artículo científico un capítulo de libro una monografía un documento de conferencia un libro fíjense de tesis una patente un artefacto una exhibición artística una composición fíjense la variedad que tiene por defecto siempre aparece seleccionada artículo esa aparece por defecto pero nosotros después seleccionamos la que creamos conveniente fíjense que hay muchos tipos más fíjense que abajo tenemos si nosotros cargamos una imagen un video un audio datos primarios un experimento recursos de aprendizaje otros y si eso ninguna vemos que se adecua nosotros internamente podemos crear nuestro ítem documental de acuerdo a un conjunto de metadatos que definamos por ejemplo si nosotros creemos que es conveniente crear un ítem que sea mapas entonces internamente el sistema también nos permite crear ese tipo de ítem y asignarle los metadatos correspondientes e incorporarlos al flujo de trabajo pero para cualquier sistema básico la cantidad de tipos documentales que brindan son suficientes fíjense acá una vez que designamos el tipo de documento en la anterior filmina vimos que quedó seleccionado de artículo pasamos a la opción de carga del documento Imprint entiende que un documento está conformado por archivos un documento puede estar conformado por más de un archivo y el mismo se puede cargar o bien desde una unidad de almacenamiento desde nuestro disco C por ejemplo desde una unidad de móvil como un pendrive o un stick o si no desde directamente desde una dirección de la web a través de una dirección url esas dos opciones tenemos nosotros para cargar al sistema una vez que nosotros incorporamos el registro que es lo que vamos a ver acá en este caso yo incorporé este documento que ven que es un archivo .doc una vez que incorporé el documento el archivo tiene un conjunto de metadatos descriptivos del mismo por lo general aparecen escondidos lo que hay que hacer es expandir la funcionalidad para mostrar fíjense el primer metadato es el contenido en el contenido que acá no lo puedo desplegar se define qué tipo de contenido es si el archivo fue una versión preliminar una versión publicada una versión editada etc ahí les da después en la opción de tipo les dice qué tipo de objeto han incorporado si es texto si es imagen si es video generalmente el tipo de documento el sistema lo detecta automáticamente a través de la extensión del archivo que se incorporó después si uno quiere hacer una descripción un poco más detallada sobre qué verse el texto lo puede incorporar en este campo si no tranquilamente lo puede dejar libre y convenient tiene una opción de visibilidad si uno quiere que una vez que esté cargado el registro y aceptado esté disponible para toda la comunidad o esté restringido para el staff o para algún tipo de usuario después permite asignar una licencia de uso generalmente utilizamos las licencias Creative Commons nosotros desplegamos y ya por defecto el sistema trae las licencias básicas las seis licencias de las Creative Commons y si nosotros necesitamos incorporar un periodo de embargo tranquilamente lo podemos acceder a acá le ponemos la fecha cuando expira el mismo por ejemplo le podemos poner el 2014 en el mes de marzo el día 4 y es la fecha que va a expirar el embargo del sistema es decir va a aparecer visible va a aparecer el acceso al archivo pero si un usuario crea acceder al mismo el sistema va a impedir su descarga después aquí tienen otras opciones muy interesantes que no voy a desarrollar pero tiene una opción que si originalmente el archivo tiene los metadatos correspondientes que no les quiero mentir en la práctica pocas veces ocurre podíamos por ejemplo si la gente está acostumbrada a incorporar el título el autor la temática dentro del archivo correspondiente Inflin tranquilamente a través de esta herramienta permite extraer los metadatos del archivo que se cargó eso es posible a través de alguna de estas herramientas que bueno no voy a desarrollar en demasiado detalle ahora pasamos a la tercera etapa del flujo de trabajo que es la parte de descripción bibliográfica donde aparecen todos los metadatos que conforman el ítem que uno va a cargar ven acá la estrella esta estrella identifica son aquellos campos de metadatos obligatorios para la carga si uno generalmente el sistema una vez que uno graba el resultado si detecta que alguno de estos campos brinda un mensaje de alerta avisando a la persona de que ha omitido los canales de van cargando los metadatos en este caso comienza con el campo de título el de resumen los creadores los autores y acá vemos un ejemplo concreto en este caso como yo estoy cargando un artículo de revista he cargado el título del artículo el resumen correspondiente los autores del mismo fíjense si tuviera autores institucionales podría incorporarlos acá este no es el caso esta es la estructura que ven acá que está en inglés que dice facultad de ingeniería y ciencias y matrimáticas bueno nosotros podemos asignar la producción del creador del documento a la dependencia correspondiente dentro de la organización si nosotros ya creamos la estructura nosotros acá podríamos seleccionar que este artículo corresponde a mi facultad de ingeniería en el departamento de ciencias y las computaciones yo lo podría seleccionar y ya queda asociado es decir además la descripción del artículo lo asocio a la dependencia a la afiliación del autor que crea el documento después para determinar si el artículo ha pasado por revisión de pares el estado de publicación si ha sido publicado si se encuentra en plesas si se encuentra en la etapa aún de revisión o si es completamente inédito vemos los datos de descripción de la publicación el título el CV bueno los datos básicos que describen a un artículo de la revista vemos acá rango de página desde dónde hasta dónde la fecha de publicación qué tipo de fecha es la que nosotros asignamos si es la de publicación la de envío la de que se completó si tenemos el DOI del documento lo podemos incorporar acá también y si necesitamos información relacionada que queremos por ejemplo si yo desplegaría esta fecha podríamos poner una dirección relacionada con el editor nosotros acá tendríamos que desplegar esta casilla y seleccionar editor y dentro del registro final va a aparecer la dirección del editor más los registros propios del del ítem que se cargó y bueno otros campos más que tienen que ver con fuentes de financiamiento proyectos las palabras claves de uso libre e información adecinada en comentarios email de contacto incluso uno puede crearle más campos son demasiados campos que uno tiene que contemplar que no son obligatorios en su carga la tercera etapa es la de la asignación de la clasificación temática como hice la alusión inicialmente vemos que esta es la estructura clasificatoria de la biblioteca del congreso de estados unidos que es la que incluye por defecto el sistema pero uno puede completamente destruir esta estructura e incorporar una con una estructura definida eso está bien detallado en el espacio wiki de Iprint como tienen que incluir una estructura de contenido hay algunas las más tradicionales que ya se encuentran disponibles que las han desarrollado otros usuarios de Iprint y se encuentran disponibles en la plataforma de los plugins de todas maneras no hay demasiado uniformes estructuras clasificatorias para el idioma español sería conveniente que haya un trabajo colaborativo en alguna estructura en particular sobre todas las más tradicionales como la clasificación de libro o clasificación decimal universal para que se puedan poner para uso público para toda la comunidad de Iprint hispanoparlante bueno y como es una estructura jerárquica nosotros una vez que cargamos los metadatos descriptivos del ítem pasamos a asignar la clasificación correspondiente en este caso es un ejemplo de fantasía así lo que hago fue como es una estructura jerárquica desagregamos el otro nivel y acá en este caso le asigné una clasificación que tiene que ver con recursos de información electrónica este ejemplo es completamente fantasía así que más que nada fíjense que tiene la opción de uno puede asignar uno o más clasificaciones temáticas fíjense el botón acá que es de adición a clasificación yo si quiere le podría poner dos, tres, cuatro cinco las que considere conveniente de todas maneras si yo me equivocara tengo la opción de eliminar la clasificación asignada y en aquellas clasificaciones que son muy grandes tiene una opción interna de hacer una búsqueda entre la misma clasificación si uno no se acuerda dentro de qué espacio la estructura jerárquica está el encabezamiento que nosotros queremos utilizar y por último lo que le aparece al usuario es el aviso de depósito acá sintéticamente lo que le dice que está expresado en inglés es que una vez que autorice el depósito esta opción donde autoriza el repósito en realidad no es la autorización para que salga públicamente esta autorización de depósito es la autorización que da el autor para incorporarse al repositorio pero previo paso por la validación de un revisor es decir una vez que el depositante autoriza el depósito pasa a un área de revisión y después de ese área una vez validado el registro pasa finalmente a estado público es decir yo puedo cargar un usuario 20 registros acciona el botón depósito y hasta que no sea revisado y validado por un revisor nunca van a pasar a estado público que da una instancia intermedia y en este caso fíjense a ver si se ve sí indicadores de evaluación esa es la interacción y ahora les voy a mostrar la otra opción de carga que es a través de la importación de registros que es otra funcional que les permite en este caso acá se les muestra un poquito esa agregada cuáles son las fuentes de importación soportadas por defecto por el sistema fíjense que es bastante se puede incorporar por los más tradicionales que es el DOI que es el identificador del objeto digital se puede incorporar metadatos estructurados de vSpace de la misma estructura XML de ePrint es decir los extraigo de otro repositor ePrint si es un documento de Microsoft Word que tiene los metadatos incorporados yo podría extraerlos de ahí puedo importar directamente registros desde PagMed la base de datos de biomedicina de Estados Unidos o puedo extraerlos directamente de la estructura XML también de los resultados de PagMed estos son los que aparecen por defecto al momento que nosotros instalamos ePrint no obstante el sistema trae de forma pasiva porque requiere la instalación de otros programas adicionales para incorporar registros del gestor de referencias en Node y también del EasyWeb of Knowledge esta opción del EasyWeb of Knowledge permite hacer búsquedas e importaciones en tiempo real pero para ello uno tiene que haber suscrito este servicio si no por más que tengan activado el plugin no van a recuperar ningún tipo ni importar ningún tipo de información eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta los otros son servicios de libre uso que no requieren ningún tipo de suscripción bueno acá vemos el circuito de depósito a grandes rasgos bastante condensado que vemos el usuario depositante su colección de trabajo el usuario depositante tiene un área de trabajo interna tiene un área de trabajo interna una vez que incorpora el ítem pasa al estado de revisión cuando él acción el botón de depósito ese ítem pasa a un estado de revisión intermedia esta revisión la va a realizar un usuario que generalmente tiene el rol de editor o revisor ese editor y revisor va a ser encargado de validar los metadatos que se cargó hacer modificaciones e incluso rechazar o solicitar alguna modificación al depositante si da el ok el ítem ya pasa a la colección pública es decir va a ser visible para cualquier utilizorio que acceda al repositorio ya sea a través de la navegación o las búsquedas o la cosecha de metadatos hasta que no suceda este paso todos los ítems van a permanecer en estado pasivo dentro de la colección y como vemos acá abajo en la aclaración el editor también una vez que pasa un ítem en estado público también puede ser retirado es decir pasa nuevamente a un área de revisión por alguna cuestión alguna observación por ejemplo supongan que uno incorpora un determinado documento un usuario depositante pasa por el revisor suben a la colección pública y pongan algún documento que infringe derechos de autor o algún derecho de explotación y recibe alguna advertencia u observación por parte de un director el editor directamente hace el retiro no destruye el registro así mantiene los metadatos pero retira el objeto digital y en este caso he iniciado otra sesión con el rol de editor para que vean como sería básicamente y muy rápidamente la tarea del editor fíjense nuevamente esta sesión es la del editor fíjense que nuevamente como cambia la barra de tareas y accesorios que se ve acá fíjense el editor todos los usuarios tienen la opción de depositar registros es decir tanto un usuario depositante un editor o un administrador tiene la facultad de ingresar registros al sistema manejar los registros su propio perfil estos son básicos grabar sus búsquedas y fíjense que acá aparece como aparecía en el administrador que vimos anteriormente que es la opción de revisión esta línea de revisión únicamente es visible y accesible para el editor y la administración del sistema después como ven tiene una opción de administración pero es una administración limitada que hay opciones restringidas a su nivel de usuario entonces nosotros iniciando una sesión como editor accedemos al área de revisión y fíjense que va a aparecer el registro que cargué anteriormente entonces el editor sabe que tiene un ítem que está en estado pasivo que requiere su verificación esto lo puede hacer a través de la interfaz gráfica o internamente del sistema manda por correo electrónico no es que tiene que estar chequeando todos los días el revisor a ver si tiene algún documento en su área no, automáticamente le llega un mensaje en correo donde le avisa que tiene ítem pendientes de revisión entonces se loguea el sistema variaría revisión y accede al mismo identifica los datos básicos y tiene fíjense unas opciones rápidas para la primera corresponde a la edición de registro es decir editar los metadatos ver los metadatos tiene una opción de visualización completa y exportación de los mismos si directamente lo rechaza es decir hace una revisión del registro nota alguna anomalía lo rechaza es decir se lo devuelve pasa del área de revisión del registro pasa nuevamente al área de trabajo del usuario para que el usuario haga las modificaciones pertinentes lo elimina directamente o directamente lo aprueba y pasa al estado público una vez que pasa al estado público está la visualización estándar de un registro bibliográfico de imprints lo que aparece generalmente es el título del ítem documental la referencia bibliográfica fíjese los autores el título de la obra el título de la publicación que es la que cargamos anteriormente el año el número la paginación el ISCR toda la información referida a los archivos que la componen fíjense en este caso como fue asignada la licencia Creative Commons de atribución aparece esa información en pantalla la opción de descarga el tamaño del archivo en kilobyte un ícono asociado a la misma y si uno posiciona la manito se podría ver una previsualización de la primera página del archivo si es archivo PDF fíjese acá que a registro fue asignado el campo del metadato del DOI por eso aparece la dirección oficial el resumen del registro y estos son metadatos complementarios que tienen con el tipo de documento la clasificación temática lo cual permite una navegación intrasistema los datos del usuario depositante la fecha de modificación de depósito y el identificador del sistema toda esta información que ven en pantalla nuevamente puede ser modificable adaptable a las necesidades de la institución pueden agregarle color cambiar de tipo de tipografía si esta referencia bibliográfica no es el estilo que utilizan y print les permite internamente modificar el estilo completamente si ustedes únicamente quieren brindar el acceso al documento sin mostrar que versión es la asignación de licencia puede eliminar esa información o agregarle información adicional lo mismo al resumen pueden presentarle en pantalla o no o estos campos también pueden agregar nuevos campos o eliminar los que a ustedes no les interese y siempre aparece registro estándar con una opción para edición en línea es decir si por ejemplo está navegando un editor o un administrador y detecta algún error lo puede corregir en tiempo real accediendo al sistema directamente pulsa en el registro le va a aparecer la pantalla de inicio de sesión se lo guía y modifica el texto que consigue de él bueno estadísticas de uso ¿cómo vamos con los tiempos? ¿vamos bien? bueno estadísticas de uso y PRIM por defecto como les comenté las primeras filminas tiene un sistema de recolección de datos de uso a nivel intrasistema toda esa información la va almacenando en la base de datos que contiene toda la información del repositorio esa información aparece se encuentra pasiva no obstante el sistema han desarrollado una aplicación complementaria que es para gestionar y presentar las estadísticas supongamos que nosotros instalamos en enero de 2003 y ponemos en funcionamiento la herramienta ahora en septiembre de este mismo año no es que perdemos toda la información anterior esa información por versión pasiva este aplicativo que permite la gestión integral de las estadísticas del sistema lo que hace es recolecta toda la información desde enero desde el día 1 que se instaló la aplicación hasta la fecha de manera retrospectiva y después va actualizando día a día es decir no aparece por defecto pero han creado una herramienta para gestionar todo lo que es estadísticas de uso y actualmente se está trabajando la versión 2 que ha incorporado grandes mejoras aquí ven está la división de enlace de la versión 1.03 que es la versión estable la versión 2 se encuentra aún en estado beta y acá seguidamente tiene una captura de pantalla fíjense la interfaz no es muy amigable ni atractiva pero es muy rica en su funcionalidad fíjense uno puede buscar estadísticas a nivel donde dice ON puede buscar a nivel de todos los documentos de repositorio a algún nivel institucional dentro de una categoría determinada algún autor en particular algún ítem en particular les permite definir el periodo de comienzo y fin o buscar por periodos concretos el último semestre el último año y fíjense tiene opciones rápidas de salidas a través de gráficas que tiene que ver con descargas de texto completo diaria mensual una opción de análisis de los autores más descargados los ítems más descargados entre otras opciones que están más abajo de todas maneras esta herramienta también permite al desarrollador que pueda crear sus propias salidas de resultados es una herramienta muy amplia que permite mucha funcionalidad obviamente muchas de estas ampliaciones requieren conocimientos de programación que no son muy comunes en todos los operadores básicos del sistema pero no no genera demasiadas restricciones para utilizar las capacidades básicas que son bastante amplias y que dan respuesta a la mayor parte de las inquietudes o necesidades que surgen a nivel institucional bueno acá daríamos fin esta introducción veloz al mundo de print ¿han comprendido? quedado más o menos claro sí hola Cristian sí, sí te escucho Fernando ah bueno bien la verdad que fue una clase muy buena muy detallista del software y print y bueno ya te estuve haciendo el documento con todas las preguntas ¿verdad? alcanzar a responder las dudas porque sí, sí, sí acá te escucho no sé si vas a alcanzar a responder las dudas porque ya estamos un poquitito accedidos de tiempo bueno ya nos pasamos una hora y veis igual te puse en el documento las preguntas son muchísimas las preguntas que nos están surgiendo mucha curiosidad la verdad que fue interesante la charla si querés responder por lo menos tres o cuatro bueno, bueno arranco Cristian arranco acá la primera pregunta te tiro la primera la acá la primera si hay que saber si hay que saber PER para para sí, acá la leo si tenés que me preguntan si hay que saber PER PER es recomendable saberlo si uno quiere expandir las funcionalidades de print no obstante para hacer la operativa básica modificar las interfaces gráficas y todo no se requiere saber programación hay que modificar cierto código de marcado html y algunas modificaciones de hojas de estilo no necesita saber PER para la funcionalidad básica y muy potente que brinde print si uno quiere agregar funcionalidades extras o generar nuevas herramientas complementarias otra pregunta quisiera saber si poseen o saben donde puedo sacar un tutorial paso a paso para instalar y print ya que cada tutorial que consigo me terminan dando diferentes errores ya agradezco la info dejo mi mail bueno después me pongo en contacto contigo otra se puede instalar y print en modo local el host resulta compleja la instalación se puede instalar perfectamente en modo local la instalación no es compleja es bastante sencilla y rápida puede suceder algún inconveniente no obstante recuerden que necesitan tener sistema operativo Linux preferentemente y de todas maneras si quieren probar la herramienta recuerden que cuentan con el demo en línea que es completamente funcional pero sin inconvenientes puede instalarlo en modo local funciona perfectamente otra dice a lo mejor muy básicas pero prefiero preguntar ¿cómo es la instalación manual o web? ¿se necesita saber programación? ¿dónde se almacena toda la información que se captura en el sistema? ¿en general para los sistemas abiertos se almacena información de la misma manera? para la instalación para la instalación manual no se la instalación manual bueno se requiere algunos conocimientos básicos de servidor web obviamente porque el software IPRINT que es un paquete bastante integrado de su instalación necesita interactuar con software complementario como hice alusión en las primeras filminas que con el servidor web Apache con el gestor de bases de datos MySQL con el PRIN con el PERM no habría problema pero es necesario saber un poquito se necesita saber programación no es necesario para la funcionalidad que les vengo comentando y expandir el repositorio para eso no se requiere ningún tipo de programación y toda la información que almacena el sistema se almacena por un lado dentro del servidor web dentro de la estructura de directorias del software y todo lo que tiene que ver con los accesos todos los sistemas que conforman parte del repositorio todos los documentos se almacenan en una base de datos MySQL del gestor de la misma ahora tengo una pregunta para después ¿por qué decidieron usar IPRINT y cuál sería la diferencia a favor de este y en contra de Grimstone a diferencia de IPRINT? cada software tiene sus ventajas y falencias la falencia que les puedo decir IPRINT que por ahí ustedes la ven es que no tiene una comunidad hispanohablante grande es un software más bien del mundo de SoundCloud aunque es una herramienta muy potente lo que carece es una comunidad hispana que le dé respaldo en esta lengua después tiene muchas ventajas con respecto a Grimstone y Grimstone tendrá algunas ventajas con respecto a la herramienta todo depende del uso institucional que le den la verdad que estas herramientas son todas muy potentes y crecen día a día IPRINT tiene una comunidad muy importante sobre todo en el Reino Unido que va desarrollando y actualizando el software constantemente y 10P también tiene una comunidad muy importante incluso hispanohablante que le da soporte otra pregunta también quiero saber si se cuenta con un usuario en el servicio suficiente para el mantenimiento salvando la primera instalación que supongo de tocar el Apache si el servidor web únicamente se tiene contacto en el momento de instalación después directamente se trabaja de modo remoto a través de la interfaz gráfica no hay que tocar el servidor web para nada incluso si la instalación sale bien la base de datos se genera a través el MySQL se genera a través del proceso de instalación y toda la ingesta se atraviesa a través de la interfaz gráfica IPRI me permite la migración de datos de ICIS IPRI perfectamente si van a las primeras diapositivas donde está el material de entregamiento ya hice una presentación donde hice unas capturas donde importo datos de la familia software de la familia CDIS IPRI que era un software originalmente desarrollado por UNESCO perfectamente se puede respetar una estructura de contenido se puede importar a IPRI sin ningún tipo de nombre es muy flexible eso después otra dice se ven crear bloques de archivos para importación de registro cual es el máximo de registros por bloque importación de registros generalmente tiene que ver tiene que ver con los tiempos de espera del servidor es decir si son bloques muy grandes de registros hablamos de centenares puede ser que se bloquee la incorporación de registros pero si se hacen de tamaño moderado de 50 60 registros no habría ningún tipo de inconveniente de todas maneras por temas de validación de registros es recomendable siempre hacer por cantidades pequeñas de todas maneras cuando se hace la importación también el sistema tiene un botón para testear la consistencia de los datos previa importación es decir el sistema valide internamente como sería la importación de esos registros es afirmativo se puede importar sin ningún tipo de inconveniente o sugerir algún problema eso es muy bueno en el momento previo a la importación sin tener que producirse un fallo de la ingesta final después dice ¿qué posibilidades hay de incluir esquemas de metadatos nuevos por ejemplo mods para categorización de elementos multimedia es de manera automática no incorporación de nuevos metadatos es de manera manual se tiene que hacer desde el panel de administrador se incorporan los nuevos metadatos para el esquema mods ya tiene predefinido una salida es decir convierte la estructura básica de los metadatos de print a la salida mods o algún otro tipo de esquema que tiene que ver con la preservación algunos ya están definidos habría que ver que metadatos en particular son los que se requieren pero ese trabajo no es manual a través de los archivos de configuración y modificación paso a paso después y print maneja esquemas modelo vista controlador así como arma las vistas o el print o arma las así arma las vistas ah lo que tiene que ver con las vistas que lo que no es axiom a a a a Se presenta al usuario cliente. Se presenta a través de los menúes de navegación. Las vistas las maneja a través de archivos dentro de la estructura de configuración. Ahí sí se requiere un poquito de conocimiento par, pero adaptando a los ejemplos anteriores se pueden crear nuevas vistas. Eso se hace desde la interfaz gráfica, pero de manera manual, los cambios. Hay que tener cuidado porque si uno modifica las vistas y se incurre algún error, puede producirse la inutilización del sistema. Bueno, entonces, muchas gracias Cristian. Gracias. 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 Gracias.